¡Vale! Hoy ha llegado el día para hacer tu tarea Este momento es tuyo y tú te mereces todo Le doy la bienvenida al hombre que forjaste Eres tu propio premio Llora de alegría Y ahora que eres un niño Súbete a tu tabla Cágate de la risa Respírate a ti mismo Ya lo tenías todo La mente y su demencia Solo quedarse solo Despertar la conciencia Nunca he debido nada Y nunca tuve culpas No quise ser chileno Yo solo voy jugando Comidas con tu vara Disfruta mientras puedas Deja de destruirte Guarda que resucitar Dame todos los días Mi abrazo de año nuevo Espejo contra espejo La fiesta permanente La fiesta permanente La fiesta permanente La fiesta permanente Espejo contra espejo No quise ser La fiesta permanente Gracias.